Yo tenía, bueno, pinceladas de lo mediático, un poco más, se veía un poco lo que había significado en su época pero no había profundizado mucho en su vida, no lo conocía. Y luego, claro, nos hemos metido, no sólo un poco, nos hemos metido de lleno en lo que fue su historia y entonces ha habido trabajo de conocimiento profundo. Sí, yo tenía ese aroma de, bueno, una mujer del mundo del corazón que a priori no me atraía nada, la verdad, bueno, sabía eso, una mujer que estuvo con un domador en un circo y amante de tal y amante de cual y nada más y como un personaje de la prensa rosa, ¿no? Más, honestamente, entonces eso conlleva un prejuicio también y luego me he quedado fascinada con la mujer que he descubierto, con la historia tan fascinante que ha tenido, con lo que supuso en su época y con quién es. Sí, sí, me voy... Ha sido una suerte, la verdad, conocer eso. Claro, yo creo que sí, que es lo que, bueno, no sé, o eso espero. Yo fue uno de los motivos por los que decidí hacer esto, porque, ¿esto qué pasa, no? Que tienes la imagen de alguien y cuando investigas o conoces un poco, yo espero que sí, que la gente entienda que fueron dos personajes muy mediáticos, muy expuestos, pero sobre todo la historia de amor, desamor y horrible que ellos tuvieron, a lo mejor hace entender por qué luego fueron lo que fueron, ¿sabes? O les pasó lo que les pasó. No, porque yo creo que ha habido... Primero nos leímos los capítulos, claro, y hemos tenido un trabajo de honestidad para con el equipo muy fuerte. También hemos sabido cómo se iba a tratar la serie, hemos querido contar las cosas tal y como fueron, ¿no? Sí, sí, pero sí que había esta cosa como que si era importante que se tuviera ese cuidado, yo estoy contigo, lógicamente... Sí, pero creo que sí que se ha hecho y creo que no... Yo tenía mucho miedo con que se tendiera a justificar demasiado algo que en algún punto es injustificable, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, sí que a lo mejor se entendiera o... Porque la historia habla de muchas cosas y de todo y hay mucha gente que va a querer, pues, ah, mira, este personaje se parece o no, o aparece el rey o aparece... Pero creo que para mí lo importante ha sido la historia de ellos, de ver cómo dos personas se enganchan en una relación absolutamente destructiva, horrible, y para mí ha sido lo interesante de contar esto, no sé. Yo, sobre todo, en el guión. A mí me parece que es un personaje que está muy, muy bien escrito, que Dani lo ha tratado muy bien en guión y lo he construido a través de guión, absolutamente. Sí que hay cosas que me he documentado a nivel visual y tal, pero se ha construido desde guión. Sí, yo he podido hablar con ella y, sobre todo, quería saber... Bueno, y ella me ha contado mucho eso, el... Bueno, el terror que pasó, cómo lo vivió, el miedo lo que sintió, cómo le esperaba, cómo gestionaba eso y, aún así, claro, es hablar de la adicción de él, pero es hablar de la coadicción de ella a él. Bueno, a mí es lo que me interesaba esto, saber cómo María estaba en su casa durante todos estos años y... Y es tremendo, ¿eh? Y en la serie yo creo que se ve muy, muy, muy poco de todo lo que... de todo lo que pasaron y de todo lo que fue. Sí. Si no, yo creo que es insoportable ver, porque sería, bueno, una... una gira tras otra. Y también entender por qué se aguanta, por qué se está ahí, por qué no se puede salir antes, ¿no? Cosas que desde fuera siempre... siempre es como... parece más fácil, pero... pero bueno, entender... entender quiénes fueron y... y luego esa lucha que tuvieron ellos de eso, de ser personajes absolutamente mediáticos y... y tener ese horror de puertas para adentro, no sé. Bueno, de vez en cuando se... 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 se interpone algún... medio en tu vida... eh... alguna persona toca pelotas que te quiere... yo siempre he encontrado una... una diferencia enorme entre la... la gente que dedica a vender su vida y, bueno, a un actor, una actriz, un personaje público y se conoce su trabajo, ¿no? Yo... bueno, opino mucho más que eso. Yo... yo me considero que siempre, no sé, eso como... También creo que hoy en día ha cambiado, ¿no? Con redes tal que uno cuente... yo cuento a lo mejor que hoy estoy aquí y ya sé, entonces no hay... no hay... creo que no hay mucha necesidad en que alguien... de que te persigan, ¿no? Porque estoy contando yo... y a lo mejor tampoco es tan interesante que yo esté hoy aquí hablando de esto, o sea que... no sé, no sé. Sí, hay algo de... en mi caso de lo circense, ¿no? De esa escena que he descubierto un mundo maravilloso, ¿no? Lo terrible que fue en su momento y también... Hay algo hasta un poco quiche, ¿no? Sí, sí. De todo eso de... el circo, la revista, es verdad que no se lleva y de repente también como... como actores... Divertido poder... Poder... visitar aquello, ¿no? Sí, sí. Que de pequeño todavía veíamos, ¿sabes? No sé. Capítulo... Capítulo a capítulo. Capítulo a capítulo. Capítulo a capítulo. Es ahí como el cholo, capítulo a capítulo. Capítulo a capítulo. No, bueno, lo estamos diciendo así todo el rato, pero porque es verdad, se cuenta la historia en cuanto además cómo le afecta a ella en la relación con Ángel y hasta ahí puedo leer y luego de verdad pensemos que es ficción. O sea, que tampoco yo creo que lo que sale... que como tú mismo has dicho, Bárbara siempre ha sido muy ambigua. Se ha contado lo que se ha contado, se ha ficcionado lo que han querido ficcionar. O sea, que tampoco lo que se cuenta podemos decir pues así. Porque quién lo sabe, no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Totalmente. A mí absolutamente. Si no, el ejercicio se transforma en otra cosa, ¿no? Eh... Sí, no, no, no... O sea, ya era un punto que a mí lo que me traía de la historia era contar esa historia. Se llama Bárbara Rey, pero si se hubiera llamado Jessica no sé qué y hubiera sido, me hubiera interesado absolutamente igual. Lo que me interesa de ella no es hacer una copia de Bárbara Rey, porque puede rozar la parodia además, sino contar la historia de dos personajes súper mediáticos con un infierno en casa brutal, que fueron juzgados en esa época porque la propia época no ayudaba. Bueno, no sé. Sí, eso es lo que me interesa más. ¡Bárbara! CC por Antarctica Films Argentina